El 22 de febrero de 2017 será una fecha que quedará marcada por siempre en el corazón del actor Juan Vidal. Llegó a su familia un hermoso angelito llamado Natalia. Su vida cambió por completo, eso es lo mejor de este año, lo mejor, expresó de manera eufórica en una agradable charla con el debate. Juan Vidal se considera un hombre muy afortunado, pues este año que casi culmina le ha dado un sinfín de satisfacciones. Me quedo con el nacimiento de mi hija, es la bendición más grande que me ha dado la vida, son nueve meses de tener esa nueva vida en nuestras vidas, soy el hombre más feliz de la Tierra, un año de muchas bendiciones en cuanto a lo laboral, no me faltó trabajo, bendito Dios, seguimos con nuevas cosas para el año que viene. Juan Vidal, con sus sensuales pasos de baile y su ardiente anatomía, prende la libido de las mujeres en la nueva temporada del show Solo para Mujeres, un proyecto que el actor disfruta al máximo. El actor se mostró agradecido con los productores Sergio Mayer y Alexis Ayala por invitarlo. Muy contento porque me tomaron en cuenta, pensaron en mí, me incluyeron en el proyecto, y la verdad me la he pasado increíble, porque a mí me encanta siempre entretener al público, y el show, la verdad, da mucha satisfacción, estar ante dos o tres mil mujeres gritándote es una gran experiencia, y como dice Sergio Mayer, esto es lo más cercano que un actor puede estar de lo que es ser un superestar. Juan Vidal manifestó que se están reorganizando las nuevas fechas de Solo para Mujeres, y el próximo año llevarán este candente show a los Estados Unidos. Estamos con unas ofertas para salir a Estados Unidos el año que viene, con Dios por delante, por ahí de marzo, emocionadísimo de estar viajando, además con mis compañeros, todo el grupo que se ha armado de Solo para Mujeres es un gran equipo, somos amigos todos, lo que queremos es estar con nuestro público y con este show lo estamos cumpliendo. El reconocido actor aseveró que fue todo un reto el aceptar participar en Solo para Mujeres, ya que era mucho el requerimiento físico de su parte. Es mucho la cuestión en la preparación física, el entrenamiento, lo que es el gimnasio, lo que es la dieta es esencial, pero también duramos muchísimos meses enseñando las coreografías, entonces es un requerimiento físico al máximo, es muy cansado, ¿cuál fue el reto mayor?, administrar mis tiempos para poder descansar, en mi caso tengo que administrar mis descansos, suplementarme bien porque yo lo hago lo más natural posible, yo no tomo esteroides, no utilizo nada de esas cosas, cuesta más trabajo y con tanto requerimiento de chamba porque estábamos grabando novela en ese momento, estamos enseñando también en el show, eso es un gran reto. Gracias.